¡Ajajá! Ahora sí que voy a ser la ganadora número uno, número uno, del concurso de disfraces de Halloween. Amigos, amigos, ahí voy porque ya va a ser la premiación. ¡Quiero ganar! Comenzamos con la premiación. ¡La momia descalificada! ¡Esto es una trampa! Al final del video veremos quién ganó. Y va a estar súper bueno a ver quién gana, ¿verdad? Y como este es el final de la miniserie, pues te tenemos que mostrar cómo creamos este Premium Disfraz. ¡Claro! Con muy poco dinero y con mucha imaginación se pueden lograr grandes creaciones. Y lo primero que hicimos fue crear un hermoso vestido. Y te preguntarás cuál es el papel, pues sí, es papel china. ¡Claro que sí! Hicimos un vestido súper rápido, fácil y muy económico. Este disfraz es una combinación de Hulk con Frankenstein. Entonces, como es de niña, le vamos a poner disfraz de niña a Hulkinstein. ¡Me súper encanta el nombre! Y bueno, todavía no sabemos quién va a ganar. Espero que ganemos nosotros. O sea, tú y yo, Morsi. Yo le quiero ganar a Caperu Bampichica porque este es un disfraz muy elaborado. ¡Ay, Lula! Sí que está súper difícil la votación porque, pues, ya sabes, yo también creé ese otro disfraz. Y para mí que las dos son ganadoras. ¡No, Morsi! No exageres. Yo me veo más bonita, más creativa. Y bueno, esta máscara que me hiciste está súper espectacular. ¡Ay, Lula! No digas eso. Todos los disfraces que hemos hecho están súper padres. Hasta el de Momia, que, pues, la verdad no sé por qué lo descalificaron tan rápido. Pero ni modo, así son los concursos. A veces ganamos y otras veces perdemos. Como que nos estamos tardando, ¿no? Ya ahora sí, hay que regresar a la premiación. Necesitamos saber quién ganó. Descalificada, Retsita, por favor. Y la ganadora es... ¡No, no puede ser posible! ¡Gané, gané! ¡Amigos, amigos! Y este fue el final de la mini serie. Y nunca dejes de soñar.